hola bienvenidos de nuevo al canal hoy vengo con un vídeo un poco parecido al que hice anteriormente sobre si las cámaras el mercado de las cámaras es una burbuja o no es una burbuja y básicamente es que vamos a hacer o que creo que la comunidad o la gente que está disparando fotografía tradicional con carrete analógica como quieras llamarlo que debe de hacer o que no debe hacer y esto es algo que yo he hecho mismamente yo me considero un usuario de la fotografía analógica bastante macarra entre comillas porque he tenido o tengo casi todas las cámaras que ha habido un poco de gama media alta hay un montón de cámaras en el mercado pero yo he tenido un montón de cámaras de formato medio de gran formato de 35 minutos tipo leica y tal y en el último año y medio que llevo aquí en finlandia he vendido una barbaridad de estas cámaras y os voy a explicar un poco el por qué que creo que deberíamos hacer como usuarios de o gente que disfruta de esta fotografía lo primero es estamos en el 2023 vale es el futuro nadie creo que pensaba que la fotografía analógica iba a mantenerse en esta época está más en auge que nunca la gente está disparando sin como loca no dura la película color en las tiendas mucho tiempo hay cámaras que se han disparado de precio incluso a mayor precio de lo que costaban en su día a veces no hay que contar inflación básicamente sigue habiendo papeles sigue habiendo química sigue habiendo un montón de cosas que nos permiten seguir disfrutando de la fotografía analógica una cosa que falta o brilla por su ausencia son cámaras nuevas son mecánicos son recambios vale cámaras nuevas si hay algunas pues la homografía de cámaras leica hace cámaras y un par de marcas de estas de cámaras de plástico reusables tipo kodak h35 y demás siguen en el mercado pero en general no hay mercado de cámaras nuevas vale tú te vas a la tienda de electrónica de tu barrio y nadie vende una película de cámara de película salvo las instax y demás que ya hice un vídeo sobre la importancia de la fotografía instantánea para la fotografía analógica qué pasa que la película ha subido a un precio desorbitado hay todo rato titulares que sube kodak otra vez que sube fugi otra vez que sube la película que sube todo que sube el pan que sube tal y entonces yo lo que intento explicar sobre esto porque mucha gente me consulta oye qué vas a hacer vas a comprar una cámara digital no vas a abandonarlo lo vas a dejar que lo hacemos yo lo dejo esto es muy caro es intentar aplicarnos un poco el cuento que nos hemos ido contando todo este tiempo sobre la fotografía analógica y el por qué nos interesa y eso es que la fotografía analógica nos hemos contado o hemos contado muchas veces la historia de una fotografía más pausada más pensada más elaborada donde realmente pensamos en el motivo que vamos a fotografiar salimos a hacer la foto que queremos hacer que buscamos el momento que queremos que componemos mejor que todo lo que vosotros queréis contaros las milongas que se os ha ocurrido que la yo las me las he contado a mí mismo nos las apliquemos a nosotros mismos todo el mundo que está viendo este vídeo tiene más de una cámara analógica no necesitamos más de un par como mucho quizá media docena si te quieres exagerar a tener un poco de todo porque realmente no te hace falta en el 2023 tener tanto equipo entonces podemos hacer eso podemos primero minimizar la cantidad de equipo que tenemos yo como se digo he bajado de siete palés con los que vine a finlandia que eran de fotografía vale había palés de laboratorio pero siete palés de fotografía pues ahora estaré en cinco palés igual he vendido dos palés y hablo en palés porque suena un poco heavy y es un poco que te abre los ojos pero bueno que al final pues me he vendido casi todo el material de formato medio me he vendido casi todo el material de gran formato y me no me vendió todavía nada de 35 minutos porque es un formato que me da mucha pena quitarlo porque tengo muchas compactas que me ha costado muchos años conseguir tal pero la verdad que con mucha pena he quitado muchas cosas porque no me daba abasto no me daba el cuerpo a poder ni tocar las cámaras muchas veces y aquí en youtube predicando fotografía analógica y lo que tengo y lo que no tengo y tal soy solamente el que menos fotos haga de gente que está viendo este canal porque no me da la vida vale entonces por ese motivo yo me he reducido la cantidad de equipo que tengo yo recomiendo que hagáis un poco lo mismo por ejemplo en formato medio me he quedado con una mamilla RB67 que la he comprado a cambio de vender las recetas me he quedado con una plauvel máquina que la compré un buen amigo me he comprado de nuevo una Hasselblad super guay la SWC porque es una cámara super cañera y me encanta la echaba de menos y me he quedado con una Hasselblad que tengo por ahí porque no me da pena quitarla es la con la que volví a la fotografía analógica y básicamente luego en gran formato he decidido pasarme al gran formato grande a 8x10 que es una locura pero es una fotografía con la que yo me veo muy identificado sobre todo en las hojas de contacto y luego la película cuando hablamos de precios ya os digo podemos reducir la cantidad de fotos que hacemos podemos reducir el consumo de fotos de película en cuanto a podemos elegir opciones todavía estamos en el mercado en el que tenemos opciones podemos elegir fotografiar con película kodak que es cara en color o en blanco y negro o ilford que es mucho más económica o ya si queremos pasarnos de económico nos vamos a foma que es una opción súper válida por ejemplo en gran formato foma 100 disparada iso 80 es una película súper súper decente y yo se la recomiendo a cualquiera que quiera disparar gran formato iniciándose o no tan iniciándose y luego podemos quitarnos costes como revelar nosotros mismos escanear nosotros mismos bobinarnos los carretes etcétera etcétera y yo es lo que recomiendo recomiendo que hagamos esto yo por ejemplo me he comprado una cámara digital en el 2022 pero porque he decidido que quería hacer una serie de vídeos en el canal de fotografía que tengo en inglés donde quería hacer revisiones revisiones se dice no pruebas de objetivos de montura leica m porque como dice chechu de dispara film siempre hay objetivos nuevos de leica m y es divertido a mí me gusta y he pensado que para elegir ciertas características o demostrar que ciertas características de esos nuevos objetivos objetivos antiguos disparar en película me parecía un poco disparate entonces me compré una leica digital con la que tengo que admitir que me he quitado el gusanillo de disparar en plan a lo tonto que con la película ya no se puede hacer porque están los pedidos que están entonces se ha convertido en una cámara que me llevo con mis hijas a dar un paseo rápido pero luego ya 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 llevo como dos meses con ella y ya empiezo a echar de menos el carrete vale entonces yo recomiendo que si podéis tenéis la capacidad cojáis la digital compréis una digital o probéis una digital de algún amigo lo que sea y os quitéis un poco el gusanillo digital porque a mí que pensaba que el digital no me iba a gustar estoy disfrutando de esta cámara la he comprado una leica m10p vendíme mi amarilla 72 para comprar eso vale porque son cámaras caras y me ha quitado el gusanillo pero ya me está empezando a no gustar usarla y me la voy a dejar ahí como de herramienta para hacer los vídeos que os estoy comentando y yo recomiendo que lo hagáis porque está bien hacer la prueba de probar un poco lo otro y volver y yo creo que hoy en día vivimos en un mundo en el que nadie tiene que ser analógico o digital o una cosa o la otra sino que podemos disfrutar de las dos cosas y el mundo híbrido de la fotografía ahora mismo es más interesante que nunca porque la fotografía digital ha madurado a un punto en el que ya no es interesante en cuanto a que cada avance de las cámaras ya es como de es lo mismo pero ahora le han puesto vídeo en full hd o es lo mismo y hace 4 8 bits o 10 bits en vídeo o hace 300 fotos por segundo o 305 este año y entonces ha madurado tanto que el mercado básicamente no hay muchas cámaras malas sin decir que no hay ninguna cámara que sea mala y están a un precio bastante decente teniendo en cuenta que pues eso la demanda los del mercado está intentando empujarte a comprar cámaras nuevas y hay un montón de cámaras te puedes comprar una cámara desde sensor completo full frame por menos de 500 euros y dispara genial y puedes hacer compatibilidad con ópticas y apunto para allí porque yo tengo canal para vídeo uso objetivos de montura canon efe y para fotos tengo las canon 1v y 1n que hacen fotos en ráfaga no sé cuántas fotogramas por segundo en película y disfruto de usar las dos cosas pero sí yo creo que más que abandonar la fotografía analógica o abandonar la fotografía digital o esto es muy caro me voy para aquí me voy para allá tenemos que analizar eso intentar un bajar coste si podemos tenemos que intentar pensar más las fotos que hacemos y a veces probarlo probar otras cosas y a veces es no hacer fotos un tiempo y volver a la cámara con ganas pero si yo creo que el yo por ejemplo me quité el mer en la cantidad de cámaras que me he quitado primero porque quería quitarme peso cuando hice la mudanza aquí a finlandia alucine con la cantidad de cosas que tenía no te das cuenta cuando vas acumulando pero cuando lo pones todo en un en un palé o en una mochila alucinas y luego quería tener menos opciones para poder salir a hacer fotos y no tener que comer la cabeza con qué objetivo pongo durante años y años he tenido la leica m2 con un 35 milímetros y hoy es el día que tengo varias leicas y ya dudo de me llevo el 35 me llevo un 50 me llevo el 28 me llevo el 90 y no me gusta nada la sensación esa me gusta tener una opción y para adelante y espero y seguramente acabe volviendo a reducir la cantidad de equipo en ciertas categorías hasta el punto que lo veo sano mentalmente y voy para adelante pero bueno quería hablarlo con nosotros porque creo que somos un nicho en el que los precios nos afectan están subiendo muchísimo podemos fantasear sobre si kodak está intentando extorsionarnos o si son los distribuidores o pero bueno las cosas van a costar lo que cuestan es un lujo que tengamos lo que tenemos porque es totalmente prescindible tener fotografía en película en el 2023 lo sabemos todos no te vas a quedar sin ver las noticias sin hacerle fotos a la comunión ni a una boda porque no hay película pero es una opción que tenemos y hay que valorarla y yo por lo menos hago mi parte en disparar en carrete cuando puedo pero si es verdad que de vez en cuando y otra cosa que no he contado sobre la fotografía híbrida que es la que yo llamo el disparar analógico y digital es que la manera más barata de escanear hoy en día películas de fotos hechas en película eso es una cámara digital y hacer algo pues como el sistema de valor y o negative supply o la homografía lo que sea y digitalizar con eso porque si los laboratorios son son una herramienta muy 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 importante creo que lo que están haciendo los laboratorios hoy en día es una gozada sobre todo para gente que está empezando porque te da esa seguridad pero creo que bueno pues tener la herramienta que te haga las dos cosas pues es una maravilla no tienes una cámara que te vale para escanear y tienes una cámara que te vale para disparar película y luego tienes también una cámara que te vale para hacer fotos al perro cuando sales a dar un paseo tienes un poco las dos cosas pero bueno lo dicho es simplemente un poco la idea que tengo porque ahora que viene la subida esta de kodak que dicen que es un 30 por ciento lo que sea que luego también hay que cogerla con con pinzas porque ya sabemos que la prensa me da igual sea online o no online le gustan los los titulares no y decir que la película sube un 30 por ciento da más clic si la gente come de los clics entonces si digo eso tengo más clics pero kodak dicen que lo más va a subir 30 por ciento y va a haber no a lo más normal y todo va a ser 15 por ciento que bueno vamos a decir que es un poco lo que ha subido muchas de las cosas que usamos en día a día cosas de primera necesidad han subido ese porciento ese porcentaje pero bueno lo dicho gracias por ver el vídeo ya me diréis qué os parece qué pensáis si tenéis como yo más de una cámara o dos cámaras o tres cámaras y si realmente las necesitamos y quizás nos venga bien pues hacer un poco de sitio en la mochila en el armario en la estantería o debajo de la cama donde guardéis vosotros las cámaras yo tengo básicamente estanterías y estanterías llenas pero dicho gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo adiós